¿Qué tal? Muy buenos días, sean bienvenidos a esta edición de Noticias 12. Le saluda Marcos Medina en nombre de todo el equipo periodístico y técnico que hace posible que usted se informe con nosotros a esta hora. Gracias a quienes nos dejan sus comentarios y sugerencias a través de nuestras cuentas oficiales en redes sociales, donde estamos leyendo, por supuesto, cada una de sus opiniones. Le invitamos también a visitar www.canal12.com.ni. Ahí tenemos información actualizada cada instante. Vamos de inmediato al detalle de nuestras noticias. Lo hacemos con la campaña Navidad sin presos políticos, que está impulsando familiares de detenidos en el contexto de las protestas cívicas. Veamos más detalles. El Comité de Proliberación por tercer año consecutivo demanda una Navidad sin presas y presos políticos, afirma Brenda Gutiérrez, quien destaca cuántos reos de conciencia hay actualmente. El Comité de Presos Políticos es tercer año consecutivo que está demandando la libertad de todos los presos políticos. Creíamos como organización y por todas las denuncias que se han hecho de que este año ya no íbamos a tener un solo preso político dentro de las cárceles. Sin embargo, pues ha aumentado la lista de presos políticos en este mes que ya se hizo pública el listado oficial de presos políticos, llegamos a 108 más 10 antiguos. Ellos están sufriendo muchísimo. Lógicamente hay unos ahí que ya es su tercer año de que va a pasar dentro de las cárceles sin su familia, sin sus hijos. Y la familia lógicamente siente ese vacío, esa necesidad de tener a su familiar completo para esta Navidad. No estamos celebrando Navidad, no tenemos espíritu navideño sabiendo lo que estamos viviendo con nuestros hermanos presos. Ellos han estado activos para exigir su libertad. Sin embargo, han caído mucho con enfermedades gripales, con infecciones en la piel y seguimos demandando la atención médica, seguimos demandando la salubridad dentro de las cárceles, seguimos demandando que se respete el derecho de los presos políticos, que se respete el derecho también de los familiares que han sido violentados, sus derechos dentro del penal y de que esta Navidad se nos dé el sueño, la realidad de que ni un preso más dentro de las cárceles, Navidad sin presos políticos. Brenda Gutiérrez dijo que a los familiares de presos les están violentando sus derechos en Amodelo. Le han hecho firmar un documento en donde se está comprometiendo tanto el familiar como el preso político a no hacer acciones de calle como nosotros les llamamos, a no andar manifestándose dentro del sistema o dentro de las calles por la libertad de ellos. Igual le han hecho firmar compromisos sin prueba de que los presos políticos están siendo atendidos médicamente, que los están sacando a Patio Sol y en realidad no todos tienen el beneficio, son algunos los que han sido asistidos por el Centro Penitenciario de Salud, de ahí de ellos, y sí se ha detectado un brote de infecciones dentro de las cárceles y lo que son síntomas de gripe. Para Noticias 12, Castalia Zapata. El narcotraficante no se va a meter a comercializar un producto que no tenga un buen mercado y resulta que la droga es de los productos que tiene el mejor mercado del mundo. Muy bien, estábamos viendo la nota informativa en relación a la campaña Navidad sin presos políticos que están impulsando familiares de los detenidos en el contexto de las protestas cívicas. Ahora les presentamos el discurso que ha pronunciado Daniel Ortega en un acto de conmemoración de las Fuerzas Armadas a nivel regional, donde expuso la problemática del narcotráfico por el Istmo Centroamericano. Asegura de que nosotros somos víctimas de nuestra ubicación porque no se puede impedir ni cerrar el paso al narcotráfico por la zona. Veamos parte de lo que dijo el presidente Ortega. El narcotraficante no se va a meter a comercializar un producto que no tenga un buen mercado y resulta que la droga es de los productos que tiene el mejor mercado del mundo, que es el mercado de los Estados Unidos de Norteamérica, primera potencia mundial. Primera potencia mundial, en el orden económico, en el orden financiero, en el orden militar, la primera potencia mundial. Entonces tienen capacidad, miles y millones de ciudadanos norteamericanos tienen capacidad para comprar esa droga, que cuando sale de Colombia vale centavos y en la medida que va avanzando por Centroamérica y pasa por México y llega a los Estados Unidos, ya vale millones, ya vale millones. Entonces, siguiendo las reglas del mercado, pues ellos están actuando como buenos empresarios, buscando una ruta que les dé el mayor ingreso, la mayor rentabilidad. Y nosotros somos víctimas, somos víctimas. ¿Por qué? Porque a nosotros, los centroamericanos, año con año, en los informes que presenta el gobierno norteamericano, nos acusa, nos señala, cuando ellos bien saben, y lo saben los organismos de inteligencia de los Estados Unidos, lo sabe el ejército norteamericano, que mantiene relaciones con todos los ejércitos centroamericanos, sabe cómo se realizan operaciones, incluso conjuntas para combatir el narcotráfico y el crimen organizado, cómo con nuestros limitados recursos nosotros, logramos contener, capturar narcotraficantes y toneladas de drogas, año con año. Pero no, ellos quisieran que aquí nosotros cerráramos el paso completamente. Pero es que no es posible, porque cuando los narcotraficantes sienten que el paso terrestre se ha venido cerrando como se ha venido cerrando, entonces se van al recorrido marítimo y siguen lógicamente con el recorrido aéreo, donde van dando saltos, van dando saltos hasta que llegan a los Estados Unidos. Entonces, aquí el problema está en los países desarrollados que son los grandes consumidores de la droga. No somos nosotros, no somos los países centroamericanos. Y se vuelve un problema ético para los países desarrollados, se vuelve un problema ético, un problema moral para los Estados Unidos. ¿Con qué autoridad moral vienen a querer juzgar al mundo y juzgarnos a nosotros? Si nos portamos bien o nos portamos mal en el combate contra el narcotráfico y el crimen organizado y luego continuamente nos están acusando, sabiendo de los esfuerzos que hacemos, porque los hacemos coordinados con ellos, con sus organismos, con sus aparatos de inteligencia, con las fuerzas navales que mueven Estados Unidos en la región para el combate contra el narcotráfico, con qué moral. Cuando el problema lo tienen ellos allá, ellos tendrían que hacer un esfuerzo realmente inmenso para promover en el pueblo norteamericano, en la juventud norteamericana, condiciones que no lleven a la juventud, a la droga. Pero es que además, si la droga penetra a los Estados Unidos, pues penetra por las fronteras norteamericanas, penetra por las fronteras terrestres, penetra por la vía aérea también, penetra por la vía marítima, por los puertos norteamericanos, y entonces ahí mismo ellos tienen, tienen una enorme responsabilidad, porque a pesar del poderío que tiene Estados Unidos, no ha tenido la capacidad o no quiere tener la capacidad de cerrar esas entradas. Declaraciones de Daniel Ortega que pronunció la noche de ayer durante un acto oficial del Ejército de Nicaragua. Justamente hablando sobre Ortega, en una reciente encuesta aplicada por un organismo internacional, asegura de que el mandatario nicaragüense se ubica como uno de los peores evaluados a nivel de la región. Veamos. La encuesta divulgada por el organismo internacional directorio legislativo ubica al presidente de Nicaragua como uno de los mandatarios peores evaluados a nivel de Latinoamérica. Según los resultados del sondeo, Ortega cuenta apenas con 32 puntos porcentuales de aprobación y un 52% de desaprobación en su gestión. Estos datos, según el analista Eliseo Núñez, demuestran que la permanencia de Ortega en el poder es por otras causas distintas a la democracia. Ortega plaga su discurso para la gente más ignorante del país. Es decir, Ortega básicamente trata de que su gente se mantenga ignorante para poder tener un discurso que le crean los ignorantes del país. Desgraciadamente, este país tiene todavía gente que sigue Ortega. No son más del 20% de la población, pero definitivamente Ortega se sostiene porque tiene unas 10.000 personas en el país que están dispuestas a matar y a morir por él, no porque lo apoye la mayoría de la población. Indica que esta inconformidad ciudadana debe ser aprovechada por la oposición para plantear una opción distinta al FSLN. Yo creo que ha quedado claro que nada de lo que hay es suficiente para enfrentar a Ortega, entonces necesitamos dar un paso adelante y formar una plataforma que vaya más allá de lo que tenemos actualmente. Y eso es el reto que tiene la oposición en los siguientes meses. ¿Se puede pensar en un proceso electoral con todas las condiciones que actualmente están? Mira, yo soy de los que creo de que el proceso electoral es un parte de agua, que hay que aprovecharlo, independientemente de que si hay o no hay condiciones, la estrategia va a variar en función de eso. Pero definitivamente creo que la mayoría de la población ha llegado al punto de que, como dice, hasta el 21 aguanta Ortega. Ya más allá creo que se va a hacer muy difícil la situación y las apuestas serían siempre en contra del régimen. Marcos Medina, Noticias 12. Es momento de realizar nuestra primer pausa comercial. Al regresar tendremos más informaciones de lo que acontece en nuestro país. Estamos de regreso con más información en noticias internacionales. Países europeos vuelven a revivir lo que significó el impacto del COVID-19 en esos territorios. Han llegado al extremo algunos países de ya no abastecerse, ya no tener espacios en camas de hospitales para atender a los pacientes. Veamos el reporte. Italia revive el drama de la primera ola del coronavirus. La imagen del legendario circuito de Monza convertido en hospital de campaña no es más que un reflejo del aumento exponencial de los contagios. Las autoridades notificaban otros 636 fallecidos en las últimas 24 horas. La situación es especialmente grave en la región de Nápoles, con todos sus hospitales prácticamente llenos. Los equipos médicos suministran oxígeno a los pacientes, tanto en las ambulancias como en los coches particulares aparcados en el exterior de los centros sanitarios. Bien, la situación en nuestro hospital, el Cotuño, es que casi no tenemos camas disponibles. Se trabaja con una gran intensidad, con un gran espíritu de sacrificio, con una gran responsabilidad por parte de todos los sanitarios, especialmente de las enfermeras. Ver a las enfermeras que corren hacia los coches en el exterior del recinto del hospital para atender a los pacientes, aunque sea de una forma artesanal, con el oxígeno, es una cosa que me llena de orgullo. Francia es el país europeo que suma un mayor número de contagios, con más de 1.900.000 casos notificados desde el inicio de la pandemia. La situación en sus hospitales todavía es crítica, aunque los efectos del confinamiento en vigor invitan a un moderado optimismo. Las medidas se mantendrán al menos hasta el 1 de diciembre. Si consideramos la media siete días, observamos un descenso del 16%. Esta evolución debe interpretarse de manera positiva, pero prudente. Registramos en estos últimos días una hospitalización cada 30 segundos y un ingreso en la UCI cada tres minutos. El 40% de los ingresos en las UCIs tienen menos de 65 años. Esto es evidentemente considerable y hemos superado el número de hospitalizaciones del pico de abril. En Suiza, 2.500 militares colaboran con los sanitarios para controlar el avance del coronavirus en un país que ha notificado otros 7.000 contagios y 93 muertos más en las últimas 24 horas. Y a pesar que todavía muchos médicos y organizaciones de salud no recomiendan la vacuna rusa contra el COVID-19 en esa nación, en Rusia, el presidente Putin ya ha ordenado activar la fase de prueba de la vacuna. Veamos. Las cámaras esperan. Les prometieron que una celebridad sería filmada recibiendo la vacuna rusa Sputnik V. Ingresa el blogger y culturista Alexander Spack. La excéntrica estrella de redes sociales se toma un último selfie antes de que le administren una dosis de una vacuna aún no probada. Nadie tuvo que convencerme para hacerlo. Es bueno ser el primero en algo. Tuve siempre una opinión negativa de las vacunas, pero esto es diferente. Los médicos estarán pendientes de Alexander durante los próximos seis meses para observar los efectos de la Sputnik V. El blogger ruso está entusiasmado de formar parte del programa y, como tantas otras personas, solo quiere que la vida vuelva a ser como antes. Por lo general viajo mucho. Quiero trabajar y moverme con normalidad. No me gustan las mascarillas. Ahora puedo recibir todos los tratamientos y ser uno de los primeros en ser realmente libre. Desafiando las críticas internacionales, Rusia se apresuró en la carrera mundial por una vacuna contra el coronavirus. En agosto, la Sputnik V se convirtió en la primera registrada en el mundo. Lo hizo antes de que se publicaran resultados de importantes ensayos de la fase 3. Semyon Galperin, del sindicato médico League of Doctors, sigue sin estar convencido. No me gustaría recomendar hoy a la gente que se vacune. Por lo que he visto y por los casos que conozco, no hay peligro ni motivo de preocupación, pero no se sabe nada de su eficacia. Podría ser eficaz, pero no lo sabremos hasta que la investigación esté terminada. Aún así, el presidente Vladimir Putin está impaciente por ser el primero que presente al mundo una vacuna eficaz. Tal anuncio vendría con prestigio garantizado y, por supuesto, beneficios. A mediados de octubre, hizo otro anuncio. El Centro Vector de Novosibirsk ha registrado una segunda vacuna rusa contra el coronavirus, Epivac-Corona. Sin duda, es un éxito importante que ustedes, queridos amigos, han logrado. Mientras tanto, Alexander Spack espera conocer si la Sputnik V ha producido en su cuerpo anticuerpos o no. De todas formas, se ha beneficiado. Más de dos millones de seguidores en Instagram, además de nuevos proyectos y encargos. En la crisis del coronavirus, es una excepción. Es uno de los ganadores de la pandemia. Vacunarse en público significa una mayor publicidad. Consigo la atención de mis seguidores y anunciantes. La gente puede criticarme, pero estoy ganando dinero. Necesita efectivo para su apariencia física y cirugías cosméticas. Los médicos han prometido el máximo cuidado en caso de que empiece a sentirse mal. Pero si todo va bien y la vacuna funciona, Alexander podrá decir que fue uno de los primeros. Los nicaragüenses exiliados en Costa Rica podrán ser beneficiados por un estatus de protección especial que ha otorgado el gobierno de esa nación. Si bien, digamos, a las personas que se les ha otorgado refugio de estos 100 mil es muy limitada, ¿verdad? No llega ni al 5% hasta el momento, se les ha negado la condición de refugiados a una cantidad importante. Esto, estas personas a las que se les negó el estatus de refugiado, quedaron en un limbo legal. O casi en una situación de irregularidad. Esta protección temporal abre la posibilidad que esas personas a las que se les negó el refugio opten por esta protección temporal. Que como decía, es de carácter humanitario, es por dos años, renovable por dos años más y da prácticamente todos los mismos derechos que cualquier otro tipo de residente. Quiroz reconoce el apoyo de autoridades costarricenses para la protección de los compatriotas en situación de vulnerabilidad. Esta medida, en primer lugar, reconoce que se mantiene la condición de violación de los derechos humanos en Nicaragua. En segundo lugar, reconoce que hay persecución, que continúa la persecución a las y los opositores. En tercer lugar, da la oportunidad de tener un estatus regular. Es decir, estar inscrito, estar protegido por las leyes de Costa Rica y no vivir, como decimos, a salto de mata. Temiendo que lo vayan a detener y no contar con un estatus migratorio. Esto, yo creo que es una medida muy positiva para los y las nicaragüenses que están en el país, en Costa Rica. Es una oportunidad que todas y todos debemos aprovechar. Marcos Medina, Noticias 12. En otras informaciones, miembros del clero de la diócesis de León le realizaron una misa sorpresa al nuevo obispo de la diócesis de Bluefields, que sale justamente de las entrañas del sacerdocio leones. Veamos. Muy bien. Buenos días a todos, queridos hermanos. Aprovechamos la presencia de Monseñor Francisco José y Genino Dávila. Hasta el día de ayer, uno de nuestros sacerdotes de la diócesis de León, Chinandega. Para, delante del Santísimo, con quien ya hemos conversado, orado, y delante de la Virgen María, bajo la vocación de la Asunción, leer este pequeño mensaje que con mucho cariño hemos elaborado, que ya desde ayer, pues, se ha dado a conocer, como tantos otros, en las redes. Pero, que ahora lo hago leyéndole, leyéndolo, para mostrar nuestro gozo, nuestra alegría, nuestra gratitud, con Dios, con la Virgen, con el Papa, por haber elegido a uno de nuestros hermanos. Mensaje en ocasión del nombramiento de Monseñor Francisco José y Genino Dávila, como nuevo obispo de la diócesis de Bluefields. Dice Pedro, en su primera carta, capítulo 5, versículo 2, apacentada en la grey de Dios que os está encomendada. Esta iglesia diosesana de León, que se prepara para celebrar sus 500 años de erección canónica, hecho dado en 1531, recibe con inmenso gozo la noticia del nombramiento de uno de nuestros sacerdotes, Monseñor Francisco José Tijerino Dávila, como nuevo obispo de la hermana diócesis de Bluefields. Nuestro agradecimiento a la Santísima Trinidad por haber puesto su mirada en uno de los nuestros, para ser sucesor de los apóstoles y servir en ese amado y querido pueblo de la costa caribe de Nicaragua. Al Santo Padre, al Papa Francisco, le presentamos nuestra fidelidad y gratitud por su regalo a la provincia eclesiástica al nombrar a Monseñor Tijerino, quien sin duda fortalecerá con su ministerio ese vínculo de hermanos en el Episcopado. Agradecemos a su familia de manera particular a sus hermanos y hermanas, quienes continuaron brindando calor familiar a Monseñor Francisco José después de la partida al cielo de Don José Antonio Tijerino Alpamirano y Doña Claudia María Carmelina Dávila, padres del elegido. A partir de ahora ofrecemos nuestras oraciones por este hijo de Chinandega nacido y bautizado en la parroquia Santa Ana. Plegaria de un clero que le ha visto nacer y crecer vocacionalmente, beneficiándose de su testimonio y servicio últimamente a través de la formación sacerdotal como rector del seminario de Fátima y en el acompañamiento en la formación permanente de nuestro clero y diácono. Rezos de este pueblo peregrino de Occidente que en mente y corazón viajará con el nuevo obispo para continuar la hermosa y dedicada obra que en aquellas tierras de misión han desarrollado pastores buenos e insignes como nuestro hermano Pablo Smith. Oraciones de este pastor y amigo que ha sido testigo de tu entrega a Dios y a la Santísima Virgen María para que lleve delante aquello que se nos pide en boca de San Pedro. Apacentad la grey de Dios que os está encomendado. Señor Sócrates René Sándigo Girón muchas gracias por sus palabras de ánimo por su cercanía no solamente en estos momentos sino que desde antes por ayudarme a colaborar también con usted desde que vino a esta querida diócesis. Agradecerle a todos los presentes me ha tomado por sorpresa no sabía no sabía que teníamos esta esta celebración llegué a despedirme del colegio San Ramón y me dijeron que lástima que no podemos estar en una misa y cual misa yo no me doy cuenta de ninguna misa pero luego me explicó Monseñor esta actividad agradeciéndole a esta diócesis a todo el querido pueblo de los departamentos de León y Chinandega y también del municipio de San Nicolás que de una forma u otra he colaborado con ellos durante mi ministerio presbiteral Dios los bendiga a todos y espero contar con sus oraciones ahí teníamos la despedida sorpresa que realizó la diócesis de León al nuevo obispo de Bluefield recientemente nombrado por la Santa Sede y notificado acá por la anunciatura apostólica el nuevo obispo de Bluefield sale del clero de León y ahora es encomendado a esta misión episcopal desde la Santa Sede en otras informaciones les presentamos a continuación la amenaza que está teniendo la región centroamericana con la formación de un nuevo huracán que podría impactar nuestro país este fin de semana vamos a presentarles imágenes del paso de este huracán y cómo ha venido evolucionando en los últimos días hasta lograr tener por supuesto la formación respectivas se trata de una depresión tropical que fue identificada y que por supuesto ha venido avanzando formándose como depresión tropical moviéndose 7 millas por hora es decir a 11 kilómetros por hora y con este movimiento constante y continuo se prevé que llegue hasta el sábado siendo tormenta tropical luego experimentará diferentes movimientos hasta impactar en la región centroamericana se espera que este próximo domingo más o menos impacte la zona del caribe y las costas de nicaragua así como el noroeste de honduras entre la tarde del domingo y el lunes por la mañana los vientos máximos sostenidos están cerca de los 35 millas por hora que equivalen a 55 kilómetros por hora es decir ráfagas más fuertes se pronostica que la depresión se fortalezca a tormenta tropical a más tardar hoy o más bien en la noche fortalecimiento adicional es posible que durante el fin de semana continúe y se convierta en un huracán ya cuando esté súper cerca de la región centroamericana habrán lluvias a lo largo de todos estos días y por supuesto ahí es quienes están llamando a tener ya las acciones respectivas para evitar cualquier afectación como la que dejó el huracán Eta su paso por el Caribe Norte de nuestro país básicamente esta depresión tropical que tiene previsto convertirse en huracán impactaría la misma zona que impactó el huracán Eta es decir en el Caribe Norte de nuestro país y también parte del vecino país de Honduras así que hay que alistar sus paraguas los que estamos acá en la región del Pacífico y Central porque habrán lluvias estos días y este fin de semana y para nuestros hermanos del Caribe también hay que estar atentos ante el movimiento y formación de esta depresión tropical que se prevé entre a territorio nicaragüense siendo huracán y pues teniendo en cuenta los precedentes que dejó Eta en ese territorio esto significa o revela de que hay alta vulnerabilidad y peligrosidad de parte de los ciudadanos caribeños hacemos una breve pausa comercial al regresar más informaciones para usted acá en noticias 12 estamos de regreso con más información para usted acá en noticias 12 continúan las declaraciones de culpabilidad que hace la justicia nicaragüense en contra de presos políticos les presentamos a continuación el caso de Brian Alemán declaran culpable por el delito de tráfico de estupefacientes al preso político Brian Alemán a pesar de muchas inconsistencias asegura su abogado Arnulfo López en el caso de Brian Kessler Alemán el día de ayer finalizó donde el juez cuarto distrito penal de juicio lo declaró culpable sin tomar en cuenta la inconsistencia que le señalé dentro de la inconsistencia que le señalé se encuentra una de las primeras fue que la dirección de auxilio judicial lo detienen en el lugar donde él estaba haciendo ejercicio sin tener ninguna característica física sin tener la vestimenta que portaba únicamente llegaba a ese lugar con un nombre y lo detienen luego después hablan en el juicio de que sobre óvulos la acusación de la fiscalía y se presentan paquetes entonces cosas distintas a lo que estaba acusado otra inconsistencia es que los tubos que se realizaron las pruebas de campo no aparecieron en el juicio y según actas de quema de drogas no fueron quemados entonces otra inconsistencia del caso pues que evidentemente dejan en evidencia que el hecho no se dio Brian Alemán es la segunda vez que lo arrestan bajo el contexto de protestas antiguernamentales actualmente está presentando problemas en el corazón dijo López nosotros vamos a apelar en el caso porque consideramos pues de que este muchacho es un preso político él incluso declaró tomó la palabra le explicó al juez de que él venía siendo hostigado por las autoridades policiales desde que fue liberado en el 30 de diciembre del año pasado fue liberado él en el marco de los acuerdos que tenía el gobierno con el grupo que se estaba negociando en ese momento entonces él fue liberado y él tuvo nueve meses detenido anteriormente y hoy nuevamente pues le vuelven a poner un caso de droga entonces nosotros vamos a apelar para noticias 12 Castalia Zapata en otras informaciones hay quienes están brindando recomendaciones a nuestros hermanos de la costa caribe para con la reconstrucción de sus viviendas esto para evitar también que sean afectados o que haya alguna tragedia tras el paso del huracán esta veamos las viviendas que no cayeron por completo hay que hacer una evaluación técnica para ver cuáles ameritan reparaciones y cuáles viviendas deben de ser reconstruidas totalmente entonces sabemos que la gente va a avanzar por su propia cuenta porque la gente necesita ya un techo donde resguardarse y hemos hecho una serie de publicaciones indicando recomendaciones a la población para que tengan mucho cuidado a la hora de que retorna a sus viviendas que aparentemente pueden estar en pie pero que pueden tener muy dañadas sus bases su infraestructura clave y entonces eso puede con el tiempo provocar un desplome de la vivienda y accidentes entonces estamos haciendo un llamado a la población para que permitan la evaluación de la infraestructura antes de retornar a ella y si van a reconstruir las viviendas por completo tienen que tener mucho cuidado porque los suelos están muy saturados entonces uno puede poner las bases de la vivienda los cimientos de la vivienda y estos con el tiempo ceder hacer que la vivienda se vaya de lado se hunda de algún lado y se desplome porque los cimientos no están en suelo firme entonces hay que tener mucho cuidado con esas cosas y buscar ayuda de especialistas en el tema de construcción antes de hacer cualquier cosa estamos promoviendo también desde nuestra página web esta guía que es una guía para la construcción de vivienda en madera nosotros hicimos esta guía después del huracán Félix y básicamente de una vivienda típica de la costa pero con una serie de elementos técnicos que permiten que estas viviendas sean más resistentes a la influencia de los efectos de huracanes también estamos empezando a promover este tipo de construcción no solo en la costa caribe sino también en lugares donde frecuentemente se ven afectados por inundaciones para poder construir viviendas más resilientes y más adaptadas a los efectos del cambio climático entonces no necesitamos vivir en la costa caribe para tener que construir una vivienda elevada podemos construirla perfectamente en comunidades por ejemplo del municipio del Jicaral que todos los años se ve afectado por inundaciones etcétera en noticias internacionales la organización de Naciones Unidas está presionando al régimen de Venezuela que encabeza Nicolás Maduro esto para que hayan elecciones libres, justas y transparentes en esa nación de lo contrario el tema de Venezuela sería discutido en la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU ¿Qué puede contarnos de su experiencia y qué ha visto en los últimos años especialmente este año con COVID-19 y la situación de los venezolanos y la ayuda que las Naciones Unidas a través de Estados Unidos pudo proveer? Como sabes pude ver por mí misma las cerca de 3.000 personas refugiados quienes cruzan diariamente el puente Simón Bolívar y Estados Unidos realmente ha incrementado hemos dado ayuda humanitaria a través de asistencia médica asistencia financiera y para mí es muy importante que llamemos la atención sobre esta crisis todos los días y que pidamos a la comunidad internacional que se involucre Maduro no tiene ningún sentimiento por su propia gente y allí es donde Estados Unidos y todos deben proceder y hacer lo correcto y Estados Unidos siempre estará del lado correcto de la historia la administración de Donald Trump se ha distinguido asegurándose de no darle a Maduro más tiempo y realmente estamos presionando por elecciones libres y justas vamos a actuar como la administración Trump lo ha hecho y esperamos que esta sea una prioridad y vamos a hacer que Maduro responda y también haremos responsables a los países a los regímenes a los actores nefastos que también lo están apoyando y le han permitido sostener esta dictadura en Venezuela ¿Qué tan difícil es desde las Naciones Unidas? porque sabemos que hasta ahora es uno de los organismos internacionales donde aún tienen representación y todavía tienen una silla allí la oposición no ha podido ganar mucho terreno en las Naciones Unidas ¿Qué cree que es importante destacar? Ayer tuve la oportunidad de hablar con la alta comisionada Bachelet como sabes dos años atrás cuando visitó y trajo un reporte sobre Venezuela y los muchos abusos a los que Maduro somete a su gente y esto allí es simplemente un espectáculo de terror y ella fue capaz de realmente sacar esto a la luz y como sabes el hecho de que Venezuela esté en el Consejo de Derechos Humanos puedes entender esto y es una de las razones principales por las que la administración Trump dejó el Consejo de Derechos Humanos tienes a Venezuela tienes otros países ¿cómo puedes señalar la responsabilidad cuando tienen un asiento en el Consejo de Derechos Humanos? así que vamos a señalarlos en cada oportunidad que tengamos y queremos asegurarnos de que Guaidó entienda que tiene nuestro apoyo queremos asegurarnos de que presione por elecciones libres y justas sé que el 6 de diciembre habrá elecciones pero más importante queremos elecciones presidenciales libres y justas embajadora mencionó que habló con Michelle Bachelet y que ella ha sido una figura clave en términos de tratar de establecer una oficina dentro de Venezuela para tratar de ingresar una suerte de ayuda para poder hablar con las víctimas ¿cómo ve su rol en la siguiente fase de la situación con Venezuela y qué tan importante es eventualmente elevar a Venezuela en la agenda del Consejo de Seguridad como un tema permanente? Bueno como sabes esta es una meta futura y diría que es una meta personal a corto plazo elevar a Venezuela ante el Consejo de Seguridad cuando sea posible y como sabes podemos elevar estos temas cuando hablamos de abusos de derechos humanos en el futuro cercano espero presentar este tema ante el Consejo para hablar sobre la situación de Venezuela especialmente porque estamos en medio de la COVID-19 el presidente Jair Bolsonaro ha sido uno de los pocos mandatarios del mundo que ha felicitado a Joe Biden tras su eventual victoria electoral en Estados Unidos no obstante también le ha enviado un mensaje un conflicto programado el presidente de Brasil Jair Bolsonaro es uno de los pocos jefes de Estado que no felicitaron a Joe Biden sin nombrarlo el mandatario brasileño le envió un mensaje de alerta hace poco escuché a un candidato presidencial de un país importante decir que si no apago el fuego en la Amazonía levantará barreras comerciales contra Brasil ¿cómo podemos lidiar con eso? la diplomacia no es suficiente cuando no hay más saliva de por medio entonces debe haber pólvora si no funciona no es para usarla pero tienen que saber que la tenemos está claro que uno de los primeros temas en discordia será en torno a los incendios que están llevando a una deforestación sin precedentes en la Amazonía con una llamativa ausencia de control estatal en favor de los terratenientes su efecto para el medio ambiente es devastador y perjudica a todo el mundo públicamente Bolsonaro volvió a relativizar al coronavirus usando además calificativos homofóbicos todo ahora es la pandemia tenemos que ponerle fin a eso lo siento por todos los que murieron lo siento pero todos nosotros vamos a morir un día todos vamos a morir ustedes van a morirse algún día así es no tiene sentido escapar de la realidad tenemos que dejar de ser un país de maricas Joe Biden ya anunció que adoptará sólidas medidas preventivas frente a la pandemia se espera además que la diversidad sexual así como otros movimientos civiles sean respetados plenamente en otras informaciones algunos médicos advierten que los menores de edad también pueden contraer coronavirus es por eso que llaman a los ciudadanos nicaragüenses a mantener las medidas de prevención ante esta pandemia preferencia para el sexo edad religión toda la población general que los pacientes en edad pediátrica son menos susceptibles si son menos susceptibles por su aspecto constitucional más que los niños menores de 10 años pero si puede afectarlo pero si estos niños corren doble riesgo uno le padece la enfermedad y después las complicaciones que se presentan desde el punto de vista inmunológico se presentan de una a seis semanas se llama síndrome inflamatorio multisistémico que puede ser con congelopatía o no y esto puede dar secuelas para toda la vida gracias a dios en Nicaragua nosotros en nuestro hospital salmiteral hemos regresado pacientes con vida y sin ningún problema complicación porque tenemos protocolos desde el inicio bien establecidos para el manejo de estos pacientes estos pacientes pediátricos son también altamente contagiosos su periodo es mayor que en adultos entonces si el niñito se contaminó contraba la infección en colegio este se prolonga tanto por vía oral de expulsión del virus o por vía fecal ya entonces tiene bastante que cuidarlo el niñito que se contaminó aislamiento su casa todas las medidas necesarias aunque su mortalidad la letalidad es del 1% pero si se mueren hay muertos gracias a dios no tengo datos en Nicaragua si hayan muertos pero en otro hospital ninguno se lo ha muerto ahora cuáles son las secuelas que le quedan a los pequeños y cómo deberían tratar uno puede ser realmente un problema tipo hematológico realmente como un tipo anemia tipo hemolítica puede ser otro con problemas renales puede quedar su riñón y hay que hacerle trasplante renal otro puede ser problemas cerebrales realmente que daño cerebral permanente ya entonces y otras intestinales también una trombosis intestinal realmente que tienen que intervenir quirúricamente y ya que una paciente en sí no apta para poder integrarse a la vida social hasta aquí nuestras informaciones a usted gracias por confiar en el trabajo periodístico de noticias 12 recuerde por supuesto tomar medidas de prevención ante la llegada de este nuevo huracán que podría impactar también el territorio nacional y en particular la zona del caribe norte de nuestro país por supuesto en las demás zonas de nuestra nación también generaría lluvias así que mucho cuidado con los niños y con las personas mayores de edad será hasta el lunes si Dios así no se lo permite no se lo permite no se lo permite